La Caravana de la Libertad con las cenizas del expresidente y líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, comenzó este miércoles su recorrido hacia la oriental provincia de Santiago de Cuba, donde será inhumado en el cementerio de Santa Ifigenia. Poco antes de las siete horas locales, la urna de cristal cubierta por la bandera cubana, nicho que guarda los restos del invicto comandante en jefe, partió rumbo a la llamada Ciudad Héroe, por el mismo trayecto que en enero de 1959 trasladó a Castro triunfante a esta capital. El cortejo fúnebre recorrió esta mañana varias calles de La Habana, donde miles de personas con banderas cubanas mostraron respeto al expresidente, cuyos restos son escoltados por los generales Leopoldo Cintra Frías, Joaquín Quintasola y Ramón Espinosa Martín. La Caravana de la Libertad tiene previsto llegar a Santiago de Cuba el próximo sábado 3 de diciembre, luego de un recorrido de cuatro días y más de mil kilómetros por la mayoría de las provincias del país. Tras la muerte de Fidel Castro el viernes pasado, el gobierno decretó nueve días de duelo, incluyendo la ceremonia de inhumación de sus cenizas el próximo domingo, en el cementerio de Santa Ifigenia, en la ciudad de Santiago de Cuba, junto a líderes de la independencia y la revolución. Notimex